VIVAL RESCUERS ¡vamos a gozar! Arriba VAMOS A GOZAR ¡VAMOS A GOzar! VAMOS A GOSAR Vamos a gozar VAMOS MI GENTE Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Y up las manos Y up las manos Y up las manos Y lo mueves Cómo lo mueves Cómo lo mueves Y 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 lo mueves